...y 2006, representa a la tierra de Maní Casanares, aquí está, en la tarima de Lorgio Rodríguez, Anitta Cabanza. ¡Gracias! 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 Ella se respeta, porque donde me presento la cosa se pone estrecha Y es que todas mis colegas de mesa me compran que esa Que de las nuevas figuras soy que apunté en la cabeza Yo soy la número uno, en esto no hay aborrecia Otra que quiero imparar, no voy a esperar que amanezca Para que coja el camino que tengo hacia mi derecha Y eso que voy poco a poco y ya le escogí la puerta No creo que vine a parar una tocompa que arruinca O que estoy aquí de paso y mañana no me encuentras Yo vine porque sabía y tenía la gran certeza Que al escuchar mi tan igualdad no iba a estar de fiesta Creo que ya pasé la prueba y ahorita lo que me resta Exaginar el sendero que Dios me dio de riqueza Por eso es que mientras pueda preso dentro de puño y letra Diversación y mantenga esta garganta completa Les juro que ya estaré cantando y siempre en alerta ¿Por qué parece a un contrario para darte su receta? No es que esté buscando feito ni que yo sea algún profeta Pero como dice el dicho, si me la gusta le puedo dar Presentación de Anita Carranza